Mis amigos futboleros tengan un buen día y empezamos con un video más aquí en Gol Viral. El 2023 ha sido de menos a más para Wilder Cartagena, y es que el año pasado lo acabó combinando la suplencia con pocos momentos de titular. Sin embargo, de a poco se fue ganando un espacio en el once inicial para el técnico de Orlando City, Oscar Pareja. Prueba de la confianza que viene recibiendo, es que tiene más llegada al arco contrario. En ese sentido, el volante anotó un golazo de media distancia en la victoria en condición de local por 1-0 de su equipo ante Nashville SC por los playoffs de la MLS. Esta acción se llevó a cabo a los 41 minutos de la primera mitad. Los dueños de casa habían generado la mayor cantidad de ocasiones. El mismo mediocampista tuvo una oportunidad apenas al comienzo de la contienda, pero se fue apenas desviado. De pronto, César Araujo, recostado en el sector derecho, recibió el balón y pivoteó con carta, que avanzó un par de metros, se perfiló y sacó un derechazo con la parte interna de su pierna derecha y desencadenó en una fenomenal curva hasta meterse al arco por el ángulo. El portero Joe Willis no pudo alcanzar a evitar que su valla sea vencida, pues la pelota impactó en el travesaño y de inmediato rozó la red. Al futbolista nacional se le vio desatado en la celebración, ya que corrió a celebrar con sus compañeros y luego tuvo una conexión con la hinchada que se hizo presente en el Orlando City Stadium. Wilder no solo es importante en el equipo estadounidense, sino también en la selección peruana de Juan Reynoso. El ajedrecista le dio minutos en las cuatro primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Jugó un tiempo ante Paraguay, 67 minutos ante Brasil, 23 ante Chile y el duelo completo ante Argentina, vigente campeona del mundo. Este lunes se llevó a cabo la conferencia de Juan Reynoso, donde se refirió sobre la lista de convocados al microciclo previo a las eliminatorias 2026 y donde también tuvo la oportunidad de responder la gran ola de críticas que cayó sobre su persona, tras sumar un punto en los primeros cuatro partidos del certamen. Aunque gran parte de la rueda de prensa se centró en ello, hubo una pregunta que estaba relacionada a cómo tomó las declaraciones de Ricardo Gareca sobre el rendimiento del jugador peruano, días después del partido ante Argentina. Para poner en contexto, luego del 2-0 frente al albiceleste, el estratega nacional fue consultado del por qué Joao Grimaldo y Brian Reina no jugaron todo el partido y solo ingresaron al segundo tiempo, a lo que respondió que, lastimosamente, Brian y Joao, que tienen un talento impresionante, no están para sostener ni 60 minutos. Esas son las carencias que nos da la liga local. Lo vimos con Franco, Sanelato, una potencia y una energía, pero al minuto 50 estaba liquidado. Lo mismo hubiera pasado si iniciaban los dos, Reina y Grimaldo. Además de las críticas que esto desató, se sumó las declaraciones que dio Gareca en una conferencia privada para una entidad bancaria, donde señaló que, lo más importante es qué pensamos de nosotros mismos. ¿Los peruanos no corren? Mentira. Los peruanos corren. Teníamos chequeadas la liga argentina y brasileña. Teníamos datos de cómo eran las otras ligas que son muy competitivas. Nos encontramos con esta falacia. Los peruanos están a la altura de las mejores ligas. Esta contradicción de posturas llevó a que en la rueda de prensa de este lunes se buscara la palabra del DT de las L, a fin de conocer su postura. Sin embargo, su respuesta fue más diplomática. Eso lo dirán ustedes. La verdad, escucho y leo poco. No sé sobre qué contexto lo dijo, ni qué palabras usó, pero yo le mando un saludo afectuoso a Ricardo. Lo aprecio mucho. No voy a comentar, porque la verdad no leí ni escuché nada que yo quisiera responder ahora. Los próximos retos de Perú en las eliminatorias dos mil veintiséis. Luego de su última derrota por cero a dos ante Argentina, la selección peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la quinta jornada de las eliminatorias dos mil veintiséis. Dicho compromiso está programado para el jueves dieciséis de noviembre desde las tres de la tarde, en horario peruano y una hora más en territorio boliviano, se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz y será transmitido por América TV, ATV y Movistar Deportes. Posteriormente, completando la última fecha doble del 2023, no se volverá a jugar hasta septiembre del 2024. Luego de la Copa América de ese año, la Blanquirroja recibirá a Venezuela por la sexta jornada. Este encuentro está pactado para el martes 21 de noviembre desde las nueve de la noche en horario peruano y una hora más en territorio venezolano, tendrá lugar en el Estadio Nacional y también será transmitido en nuestro país por los canales anteriormente citados. En la previa nadie te dice qué es lo que puede pasar. Después del partido, sí, te dicen no, debió hacer esto, aquello, porque si se diera también ese anticipo de las situaciones, obviamente de repente no estarían en la prensa, no estarían dirigiendo. Pero somos conscientes que hemos dejado cosas de hacer en cuanto a algunos momentos del juego. El responsable siempre soy yo y soy el que más me equivoco y lo acepto, pero el tema es reinventarnos para encontrar resultados. No todos los técnicos en el mundo, y hay casos muy exitosos, siempre dirigieron clubes para después dirigir la selección. Hoy de lo que es la competición oficial tenemos cuatro partidos. Y sí, hoy apelamos a la llamada en vivo, apelamos al Zoom, pero sí, vamos construyendo, vamos construyendo un equipo que ya va dominando alguna fase del juego. De las tres últimas eliminatorias la hemos vivido en la primera, en la segunda y hoy la estamos viviendo en la tercera. Y en la segunda eliminatoria la vivimos con los mismos después de toda una eliminatoria, después de Copa América, después de Mundial, después de muchos amistosos y se vivió igual. ¿Dónde está el secreto? En reinventarnos, en replantear cosas, y sobre todo en la interesa y la convicción de los chicos. Porque ellos son los que realmente hoy los veo con ese set de revancha y ellos son los que interpreto. Y seguro vamos a tener un plus más si esta hinchada no solo es la mejor hinchada del mundo en el Mundial, sino un proceso eliminatorio donde si el equipo no rinde, esa hinchada es la que nos apuntala, nos soporta. Nos vamos a seguir equivocando porque nadie es infalible, pero tenemos esa sede de revancha de intentar revertir la situación, de intentar construir, porque soy un peruano que ha sufrido en cancha y fuera de cancha cuando a veces ni competimos en menores. Y la hinchada es súper importante porque ese murmullo que uno lo ha sentido adentro de la cancha, el otro día se sintió e incomodó. Porque los jugadores intentaron hacer lo que mejor pudieron, pero jugamos ante el mejor equipo del mundo de repente o está en el top 2, top 3 del mundo. Entonces ojalá haya otro feeling con la hinchada porque eso no va a hacer perder confianza a los chicos dentro de la cancha y competir desde otra perspectiva. Esto ha sido todo por el noticiero del día de hoy. ¿Crees que Juan Reynoso evadió responder a Ricardo Gareca tras las afirmaciones del Tigre? ¿Debe continuar como entrenador de la blanquirroja, el cabezón? Déjanos tus sensaciones en la parte de abajo crack y nos vemos con más información aquí en tu canal preferido Gol Viral.